¡Horóscopos de hoy! ¡Horóscopos de hoy! Todo tiene un espacio. Deja que las cosas vayan creciendo, caminando, madurando. Dale tiempo al tiempo. Hoy recibes buenas nuevas en cuestiones económicas o inicias algo por tu cuenta. Para los Tauro, analizar, observar y checar antes de que tomes decisiones en tu vida material y profesional va a ayudarte muchísimo. El sol en el signo de cáncer sí te está impulsando a hacer algo con apoyo de tus seres amados para crecer mucho, pues un poco más rápido en esos proyectos que traes en tu mente. Para los Géminis. Estás brillando mucho, con mucha paz, amor, tranquilidad, serenidad, armonía. Te sientes muy pleno, contento, realizado. Ahorita que tenemos el sol en cáncer, muy hogareño, muy amoroso y lleno de luz. Para los Cáncer. Rompiendo barreras, grilletes, ataduras, estacas mentales y haciendo exactamente lo que ustedes saben y creen que es lo justo, correcto y conveniente para su bienestar y el de sus seres amados. Para los Leo. Los ángeles de la guarda te están guiando y llevando de la mano al lugar o a la persona adecuada. No pienses tanto en las cosas. Cuando pensamos demasiado en las cosas, terminamos no haciéndola o nos confundimos. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Te va a ayudar muchísimo en este día. El día de hoy, jueves y viernes, son súper mágicos. La luna está en tu signo y te abre canales de abundancia. Para los Virgos. Si te quitas el antifaz de los ojos y vas a ver las cosas como son y te pones los lentes color de rosa y te das cuenta que todo lo que estás viviendo vale la pena porque se llama crecimiento, aprendizaje y maduración. Esto es en cuestiones sentimentales y en cuestiones laborales. El aprendizaje nos lleva al éxito total y a ponernos en el lugar que nos corresponde por derecho de conciencia. Para los Libra. Aprovecha la voz de tu intuición. Tu voz interior no se va a equivocar, mi amor, al momento de que tomes determinaciones y decisiones. Tú eres una alegría personificada. Esa sonrisa mágica tan característica de ustedes, mi querido Libra, va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre en su vida sentimental y laboral. Para los Escorpiones. Lo que estás viviendo vale muchísimo la pena. Es un gran aprendizaje. Tú sabes perfectamente bien aprovechar las oportunidades en cuanto al camino te las presenta. Y con esa sonrisa tan especial que tienen ustedes y ese carisma vas a llegar a una reunión o una junta, un evento, una negociación donde vas a hacer el parteaguas para que el sí sea favorable para todas las personas involucradas. Para los Sagitarios. Este es un momento muy importante, mi querido Sagitario. Puede ser que te estés cambiando de trabajo, cambiando de casa, cerrando una relación sentimental, haciendo cosas nuevas y diferentes con propuestas muy interesantes para otras ciudades u otros países. Y no se diga planificación de viajes de placer. Para los Capricornio. Fiestas, eventos y reuniones, celebraciones. Asiste a todas ellas. No digas, no traigo ganas, estoy cansado. Ahorita no, porque mañana tengo trabajo. No, mi amor, vale la pena. Vas a conocer personas importantes, interesantes, que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Además, la diversión vale mucho la pena porque cargamos las pilas y la energía. Para ti, mi querido Acuario. Puedes andar bajo mucha presión en cuestiones laborales y profesionales. Trata de hacer ejercicio, hacer meditación y hacer introspección. Darte un poco más de tiempo para tu persona, liberarte de ataduras. Aléjate de personas tóxicas o negativas. Quédate con aquellas personas que saben dar y que saben nutrir. Para los Pisces. Vienen cambios importantes en tu vida laboral y económica. Con lo cual vas a poder hacer alguno o muchos de los pagos que necesitas. Es tiempo de hacer un buen balance de ingresos y egresos para que de esta forma las próximas semanas y meses estén todo perfectamente en armonía perfecta en tu vida personal, por supuesto, y en tu vida económica. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.